Hola amigos, bienvenidos a Guatemala Bueno, estamos aquí en la séptima avenida Zona 9 Esta es ciudad de Guatemala, para los que no conocen Aquí está la parada del autobús Del transmetro Pero nosotros vamos a caminar Así es que quédense conmigo Bueno, vamos a cruzar la calle Bueno, algunas noticias de Guatemala Noticias del volcán de Agua Que está yendo ahí por Antigua Está agarrando fuego amigos Está Hay un fuego ahí que ya lleva casi un día Hola Bueno, miren el volcán de Agua El volcán de Agua está Está agarrando fuego amigos Ya lleva casi un día Están las noticias Y pues la ironía es de que Se llama volcán de Agua y está Está agarrando fuego amigos Y cuesta apagarlo Bueno, esperemos que el fuego se apague pronto amigos Bueno amigos, ya estamos llegando aquí a la torre del reformador Bueno, esperemos que el fuego ese se extinga pronto Porque miren, Santa María de Jesús es una comunidad que está ahí cerca del volcán de Agua Creo que está como a unos 18 kilómetros El volcán de acá de Ciudad de Guatemala Creo que está como a unos 56 kilómetros Bueno, miren, ahí vienen los Los bomberos amigos Pues que estará pasando en Guatemala amigos Siempre con cuidado Bueno, miren, ahí está la torre del reformador amigos Vamos a ver si me da tiempo a cruzar Yo creo que sí Lucemos Todavía tenemos la flecha verdecita Ya pasamos Miren que hermosa se ve la luna por allá Bueno, entonces Miren, el fuego ese Obviamente se debe amigos A lo del niño El niño está impactando la temperatura Y pues Mucha resequedad Además recuérdense que hay mucha deforestación Las comunidades crecen amigos Y pues hay que cortar la maderita Para hacer leña Para cocinar Para hacer la casita Y pues también todo eso impacta en el cambio climático amigos Y también eso permite que pues también los fuegos sean más rápidos ¿Verdad? Bueno, ahí está la parada del bus amigos Miren que gentío Bastante gente Pero bueno Ya van a ser las 6 de la tarde también Bueno, bueno Ya vamos a llegar a la plaza de la república amigos Bueno, miren Ya estamos llegando a la plaza de la república Se siente como uno de esos días de invierno Cuando va a llover amigos Bueno, aquí estamos amigos Miren 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 como se ve hermosa la luna Muy hermosa la luna amigos Ya llegamos a la plaza de la república Bueno, miren Ustedes se preguntan ¿Por qué están trabajando acá en las esquinas? Les voy a contar que Van a cambiar los semáforos Bueno, entonces miren Eso es porque van a poner semáforos inteligentes amigos Entonces la próxima vez que Que uno acelere en la luz Se la tira en rojo Miren, porque hay mucha gente que se la tira en rojo Entonces Miren Ahí por ejemplo hay una cámara Ahí está, miren en la esquinita Pero esa cámara no capta No toma foto Todavía no amigos Pero ahorita están poniendo semáforos inteligentes Y entonces es para cobrarle a la gente La multa Por tirarse la luz en rojo Así es que pilas A todos los que están aquí en Guatemala amigos Porque miren Los que vienen de Estados Unidos Ya están curados de espantos Ya saben que esas cosas no se hacen Porque pues allá están llenos De semáforos inteligentes Bueno, pues ahí está la noticia De última hora Ya saben Andamos compartiendo la actualidad En Guatemala Yo soy Luis Villeda Necesito 15 mil suscriptores amigos Ayúdenme a suscribirse a mi canal Bueno, miren Para los que quieran ver el video en inglés El canal se llama Spanish English Eh, news Casi me olvida que acabo de ponerle el nombre Se llama Spanish English News with Luis Chapin Ahí les voy a dejar el enlace Spanish English News with Luis Chapin O sea, yo amigos Que sorpresa Yo Gracias Ahí se suscriben O por si tienen cuates Que solo quieren hablar inglés Y aprender un poquito de español De eso va a tratarse el canal amigos Ya llegamos a la plaza de la república Bueno, aquí está la plaza de la república Bueno, se ve muy, muy bonito a esta hora amigos Miren, lo bueno es que el fuego que hay en el volcán de agua Eh Pues no ha llegado acá a la ciudad Que bueno Yo no sé si ustedes saben Pero una vez el volcán de fuego hizo erupción Creo yo Si fue el de fuego Y nos tiró arena Como ustedes no tienen idea amigos Era horrible Bueno amigos Vamos a dar una vuelta aquí Para que vean como está la noche Esta es zona 4 Para los que no sepan Plaza de la república Bueno amigos Así es que Miren, lo bueno es que No nos cayó la Pues nada De esa ceniza Ojalá que se Pueda contener bastante rápido Ese fuego Que tenemos ahí En esa parte De Santa María de Jesús En el volcán de agua Les voy a decir que Por un momento Yo pensé Ir hoy Para allá Pero estaba viendo las noticias Estaba viendo El ahumazón El fuego No dejan que uno se acerque Y desde el pueblo En realidad pues No se ve mucho más que humo Así es que Por eso no fui Ahora tampoco estoy esperando Que el fuego crezca Amigos No, le estoy pidiendo A Dios que se apague pronto Pues Que es una situación Bien difícil Y respirar con humo Amigos Es horrible Ojalá que las personas De ahí también Se retiren pronto Que estén bien Miren El fuego La sequía Es algo que nos va a estar Afectando mucho Amigos Les digo pues Que el fenómeno Del niño Ha cambiado Nosotros todavía Tenemos la presencia Del fenómeno Del niño Comenzó el año pasado Pero más o menos Va a durar 14 a 16 17 meses Según estimación De la ONU Amigos Y de algunos satélites Que tienen allá En el espacio Eso se va a seguir Complicando Con los años Amigos Porque pues Habemos más gente Y todo mundo Deforesta Pues Sembrar arbolitos Pues casi nadie Así es que Mucha gente Yo sé que quiere vivir En su pedazo de tierra Su pedazo de tierra Pero yo pienso Que sería mejor Edificios Edificios Y mantener la tierra Forestada Con bastantes árboles A ver No sé No sé qué pensás Dejalo en el comentario Cada quien con su pedazo de tierra Hay que botear árboles O nos vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Edificio Edificio Y hay que salvar Toda la tierra Que se pueda Y hay que reforestarla Bueno ese es mi análisis Amigos Y les quería compartir Las noticias De hoy En Guatemala Crucemos 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 Bienvenidos a dejar sus comentarios Y también que no se les olvide chequear el canal en inglés que hicimos amigos Miren va a hacer más trabajo Pero pues nosotros aquí en Guatemala también necesitamos que vengan más gringos a visitarnos Y así es que si les podemos enviar el mensaje en inglés Y si hacemos que se enamoren de Guatemala Pues mejor para todos amigos Además estoy ofreciendo también clases de español para gringos Así es que si conocen algún cuate por allá Que está interesado Ahí le ponen Lo mandan para mi canal Gracias por suscribirse Si se suscriben en mi canal Los que hablen inglés pues y que les guste ver los videos en inglés También se los agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo Desde la querida Guatemala Gracias por el apoyo amigos Me pueden escribir a A luistrevol3 Arroba gmail.com Y gracias por el apoyo a todos Por los comentarios Se los agradezco El que quiera hacer una donación también lo puede hacer a Paypal.me Muchísimas gracias